La traves de mi boca me cansé de apretar ya La traves de mi boca me cansé de apretar ya Ahora que hay de otro, no quiero ni nada Ahora que luego, soy una pierna que baila La traves de mi boca me cansé de apretar ya La traves de mi boca me cansé de apretar ya Nuevamente, fumar y bebés y sin felicidad La traves de mi boca me cansé de apretar ya Ahora que luego, soy una mujercita, me espera Ahora que luego, soy una mujercita, me espera Hay el disco que no me cansé de apagarla Con la vida de nuestro tezón, que era nida Y ahora que veas, con el cielo que era mirarla Con el cielo del mar, el tren me estaba dando Si no me acabo de ir a la mano, me acabo de ir lavando Están con la actitud de mi empleo, mi heredita Me he entendido en mi piel de salida, mi herida A mí me voy a poner en mi carrera, pero no se me olvida Pero yo no quiero que cada casa siempre me da una necesidad Si supieras que estoy echando al aire una carita Que me voy a poner en mi carrera, pero no se me olvida Si supieras que estoy echando al aire una carita Una carita, una carita, una carita, echando al aire mi chiquita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Que sería la la vida de estos ratitos Una vaca y traba a quitar un poquito Si supieras que estoy echando al aire una carita Y si supieras que yo me encuentro en la 108 Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita Si supieras que estoy echando al aire una carita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!